Estamos reportando en vivo desde Calimax las ofertas más importantes de la temporada, más barato todo y sobre todo más embriagante. Yo les recomiendo comprar para su Navidad un cabrito. Como pueden ver trae una promoción, un cabrito chiquito. Y pues se pueden poner bien pedos en Navidad. Es más chido porque trae dos por uno. Más bien es como uno y medio por uno. Este también está muy bien porque, mira, trae esos pasitos. Por un módico precio, bien, barato. Mayonesa en la córnic. Mario, no, 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 no. Papel de baño super económico. Con un precio módico de $205 pesos. $101 pesos. Una mordedera, güey. Una mordedera porque no es un hijo, güey, es un perro. Y la cara al niño. Tenemos arbolitos con olor a mota. Qué barato. Mira, así me veo yo saliendo de lavar. $84 pesos con sus vueltas centavos. Igual que lo del Waldo, pero más bonito y más caro. Ándale. Calimax. Sí, ándale. Te voy a hacer una recomendación. A ver. Si tú eres muy pobre y no tienes como para pagar uno de esos. ¿Cómo se le echas a los ladrones? Gas pimienta. Gas pimienta. Te compras un ride. A ver. Lo sacas y toma, hijo de tu puta madre. Fácil y barato. Y hay de naranja y de uva. Ajá, de brócoli. Mira, para gente sensible. ¿Tienes un celular? ¿Estaba ahí cargando? Se te olvidó, güey. Sí, estaba cargándose uno. ¿Se te olvidó, cabrón? Sí, güey. ¿Dónde está? Qué tonta. ¿Podría ir por él? Va. ¿Lauren? Eh, tienes que dar cincuenta. Toma, bebé. Vete a la verga. ¿Se me sale un poco? Sí, seguramente sí. Mira, así pudiéramos estar tú y yo, pero te vale. Mira, güey. Para que ya no huelas feo. De estas ocupas tú. Para limpiar los dientes. Ya sé. ¡Merry Christmas! Un mensaje navideño de ti para todos. ¡Merry fucking Christmas to everyone! Yo. Nutri. Nutri. Leche. El reto del bote. Métete, amiga. Hola, buenos días. El día de hoy, para Qatar, tenemos L.A. Cheto Blanc de Zinfandel. Valle de Valor. ¿Tiene una cámara tan lejos que tiene? Este es el close-up de Makeup Artist, para que chequen. Y pues nos lo vamos a tomar aquí en el Calimán. Ey, güey, hace un reto mamón. Ay, sí, hace un reto mamón. Te reto a que abras su papel de baño y te limpies la cola. Te reto a que me eches raíz en la boca. No. Con esto te digo que se limpiaba en el culo antes. Era una esponja. Ajá, a ver, cuenta la historia de eso porque te veía interesante. En tu casa. Antes de que existiera el papel en Grecia, había unas como esas. ¿Era en Grecia o en Roma? En Roma. Ajá. Que tenían unas esponjitas, unas esponjitas. Entonces estos, ya las agarrabas, te limpiabas la caca. Y había un bote con agua con sal donde lo echabas. Entonces el próximo que iba y llegaba lo agarraba y pues hacía la caca. Se limpiaba el culo también. Y también se limpiaba. Básicamente todos usaban la misma esponja cagada con agua y sal. No olvidaron, es abierta. Estamos perdidas. Salud, güey. A ver, ya. Graben. Gracias por acompañarnos a esta aventura. Nos esperamos ver pronto. Y feliz Navidad.